...la vida, pero ya... Pues ahí tienen ustedes al hoy de Manolo Escobar, ya ven que es todo un hombre de... ...bueno, de familia, de casa, hogareño, al que le gusta dar órdagos de vez en cuando y ganar, y ganar. No, no, me gusta ganar, pero no me preocupa el perder tampoco, y sobre todo cuando estoy con mis amigos. Hemos escuchado una palabra muy bonita de Anita, que dice 40 años, muchos años y fidelidad, fidelidad. ¿Ese puede ser el resumen de tantos años al lado de Anita? Sí, no hubiera duda. La fidelidad, como es lógico, basada en la comprensión, en el bienestar de la familia. Nosotros somos una persona que siempre hemos procurado confiar el uno en el otro. Yo he tenido en ella una compañera increíble, una compañera ideal, que me ha ayudado en todo. Incluso en los momentos, como hemos dicho antes, en momentos fuertes que por avatares de la vida, pues vienen. Ha sido la persona que cuando ya empiezas a flaquear un poco, pues te ha dicho, adelante, pieza fuerte, que somos jóvenes y tenemos ganas de trabajar y tenemos trabajo. Y esas son cosas que no se olvidan nunca. Y uno, Manolo, se prepara para todo, para los momentos buenos y para los momentos malos. Después de haber escuchado tanto éxito, tantos aplausos, también uno sabe afrontar ese fracaso empresarial, remontarlo otra vez de nuevo, el saber decir, bueno, puede pasar. Ah, que me da de verla aquí conmigo. Yo le diría que ha pasado con los estudios, como es que ha venido. Nada, que me apetecía verte, oye. Vanessa, buenas noches. Buenas noches. ¿Habéis visto qué chavala tengo? Vaya toro que te queda por lidiar. ¿Te atreves a hacerle tres preguntas a tu padre? ¿Tres preguntas, madre mía? Venga, vamos allá. Facilita, ¿eh? Facilita. Sí, sí va. No sé, pues yo te preguntaría que después de haber conseguido ya todo lo que querías, las metas que te has propuesto, todo, ¿qué te queda por conseguir? No sé. Artísticamente, no lo sé, quedan muchas cosas por conseguir. Pero es que hay otras cosas en la vida que no son solamente las artísticas. O sea, quiero verte, quiero verte crecer del todo, quiero verte, que seas feliz de periodista o de actriz o de lo que quieras ser. Quiero verte casada, bien casada. Y quiero tener un nieto ya, ¿eh? Que todavía no, pero que como se te tenga mucho, pues a ti perdido. Vanessa, ¿qué más le preguntas? A ver, y no sé qué más. Bueno, de todos los trabajos que has hecho, el que más te ha costado, el más difícil, el... No lo sé, piensa que todos los trabajos que yo he hecho van alrededor de la canción. O sea, yo he hecho cine porque canto. Yo he hecho discos porque canto. He hecho televisión.